El primer amor Que no es así Solo me quedan recuerdos De esos amores pasados Los que siempre me dejaron Experiencias por vivir Algunos me hicieron daño Otros me decepcionaron Hasta que te conocí Tú partiste en dos mi historia Me enseñaste de memoria Algo que no conocía Lo que es tener en la casa Alguien que además de esposa Es tu grata compañía Y por eso yo te quiero Y por eso yo te adoro Y te amaré toda la vida Dicen que el primer amor Es el más grande Y que nunca lo borramos Para siempre de la mente Y no es así Y no es así Solo me quedan recuerdos De esos amores perdidos Porque ahora solo vivo Y respiro para ti Y si fuesen importantes Yo estaría en otra parte Pero nunca junto a ti Tú me haces ver la gloria Y borré de mi memoria Y borré de mi memoria Y borré de mi memoria Los amores de otros días Y aunque no eres la primera Y aunque no eres la primera Llegaste en momento justo Para hacerme compañía Y por eso yo te quiero Y por eso yo te adoro Y te amaré toda la vida Dicen que el primer amor Es el más grande Y tú no eres mi primero Y tú no eres el primero Pero sí Mi último amor